No soy como tú te creas, no iré donde tú me digas, porque ya no creo en ti No soy lo que tú deseas y yo no soy esa niña que tú diseñaste en mí No me obligues a mentir, no me obligues a mentir, no me digas que camino he de seguir Sé que yo no soy así, y no aguanto que me digas más, que nada puedo hacer sin ti Soy la dueña de mi corazón, yo decido a ti le doy mi amor, no renuncio a la que soy por ti Ya no aguanto más la relación, has quemado toda la pasión, no mereces que me quede aquí Estoy harta de escuchar de ti, solo tonterías, no voy a seguir así Al fin voy a ser feliz, y haré una nueva vida, y así no pensar en ti No me obligues a mentir, no me digas que camino he de seguir Sé que yo no soy así, y no aguanto que me digas más, que nada puedo hacer sin ti Soy la dueña de mi corazón, yo decido a ti le doy mi amor, no renuncio a la que soy por ti Ya no aguanto más la relación, has quemado toda la pasión, no mereces que me quede aquí Y si crees que aguantar, una cosa te diré Esto debe terminar, solo quiero despertar, sí, volver a besar Soy la dueña de mi corazón, no renuncio a la que soy por ti Ya no aguanto más la relación, has quemado toda la pasión, no mereces que me quede aquí Soy la dueña de mi corazón, yo decido a ti le doy mi amor, no renuncio a la que soy por ti Ya no aguanto más la relación, has quemado toda la pasión, no mereces que me quede aquí